Ojé, yo te ayudengo a contar. ¡Bueno! Eso pues, that's off-äh! Plutном colouring van. Plut mateix, ¡Credadiense! 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 ¡Buso muoto, punto en paz! ¡Buso muerto, punto muerto, punto en paz! ¡Pafoe! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Bate, sayros! ¡Diétoli traje los sancampos! ¡Adiós! ¡Diétolen si aquí estamos! La verdad es la paz, todos somos muertos, queremos paz. Puesto a la oxigenidad, ganar por el chutechón a mis dos, que por él llevan un puto muerto. Puesto a la oxigenidad, ganar por el chutechón a mis dos, que por él llevan un puto muerto. Puesto a la oxigenidad, ganar por el chutechón a mis dos, que por él llevan un puto muerto. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.